La vida temprana no filo calor, porque no hay tiempo de amargarse y llorar por un pasamiento. La fe olvidar es el plato y la mesa, y como sea hay que ganárselo. Encontré luego a esa gente que tiene de sobra, siempre tiene más. Pues sus autos se llevan a nudo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de chorear. A esos señores les quiero gritar, de lo que está pasando por acá. Porque en la casa yo me recibí, y en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando los tres que hiciste de manejo para mí. Y a los que manejan el país, y a esa gente les quiero decir, me propongo que se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Que paradoja, que teniendo motivo de sobras para ir a robar. Yo al delito, yo al esquivo inventando trabajo, en donde no hay décima de rebote, soy la alternativa ecológica. Y reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo, a esa gente que tiene de sobra, y siempre quieren más. Con sus autos se llevan a nudo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de chorear. A esos señores les quiero gritar, de lo que está pasando por acá. Porque en la calle yo me decidí, y en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando los tres que hiciste de manejo para mí. Y a los que manejan el país, y a esa gente les quiero decir, me propongo que se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cosechero. ¡Muchas gracias!